De última hora anda urgida reuniendo firmas, pidiendo votos y que se encuentra gente más loca que ella y le pegan mega tranquisa a Xochitl Galvez. Hasta fue a parar con tres pelos al hospital. Quiere saber de qué se trata mi videoinformación del día de hoy. Quédate a escuchar a tu amiga La Noti Vega. ¡Suscríbete al canal! Te invito a que me dejen sus comentarios y me sigas a través de mis preciosas y hermosas y divinas redes sociales. Y bueno, pues es que en los últimos meses hemos sido testigo de cómo la futura presidenta de México, nada más y nada menos que Xochitl Galvez, pues bueno, hemos sido testigo de cómo ni en su casa la quieren. Porque imagínense que su propia familia ya salió a testiguar en contra de ella de que es una mentirosa. Que lo que dice en contra de su propio padre para dar lástima, que su padre era un alcohólico, es una total mentira. Que sí, efectivamente, el señor se echaba ahí sus dos o tres chelitas y no sé qué, pero de ahí a pasar a que sufriera maltrato, shalalá, shalalá. Todo lo contrario, el señor era un médico reconocido en el pueblo donde ella vivía y tenían una vida digna. Digo, tenían una casa más bonita incluso que la de cualquiera de los que pues vivían ahí donde ella estaba, ¿no? Y bueno, pues así se han salido destapando estos rumores, estos chismes, unos con evidencias. Obviamente que no puede faltar igual los que realmente me imagino que no son totalmente ciertos. Y bueno, pues es que la señora ya está dando por hecho por perdido su sueño presidencial. Después de que, bueno, Claudio X salió a destapar y ahora quiere presentar, ahora nada más y nada menos que Sandra Cuevas para que sea presidenta. Y luego ahora que sale Alito Moreno a destapar a Beatriz Paredes. Y bueno, a lo que obviamente les ha estado yendo como en feria, porque no solamente esto, sino que también imagínense que hasta su propio abogado, Gustavo García Arias, nos explicó con pruebas cómo es que Xochitl Galvez, pues es una mentirosa. Si pueden imaginar que hasta tu propio abogado, después de que confiaste en él ciegamente, salga a decir todos tus íntimos secretos. Y aquí vino hace algunos días a comentar... Vamos a ponerle adelantado para que no me cobre derechos de autor. ...vías a comentar en entrevista contigo que ella le había pedido a su hija que no buscara contratos en Miguel Hidalgo. Esta es la prueba de que miente. Sí hay contratos en Miguel Hidalgo que comenzaron justamente en el año 2016. La razón social que se publicó hace algunos días por presidencia, que se llama Residencial Mariano Escobedo, es de estos desarrollos. Los fideicomisos de los cuales ella recibe y factura a su empresa es de estos desarrollos en Miguel Hidalgo. Estamos desmenuzando el hecho que ella tenía la obligación de revisar que estos desarrollos se llevaran conforme a la ley y que tenía la obligación de revisar que los permisos de construcción estuvieran en orden. El tema aquí es que si ella tenía por un lado una obligación como jefa delegacional y por otro lado era socia de una empresa que les estaba facturando esta empresa, hay un evidente conflicto de interés. Suponiendo que... Y aquí vino hace el... Bueno, pues esto fue lo que salió a revelar el abogado después de que Sochi Galvez saliera a decir que su hija nada que ver tenía con sus empresas. Luego se demuestra que efectivamente sí, que desde que la niña era menor de edad ya la tenía ahí mintiendo a través de entrevistas en televisión, en un video anterior, de hecho, puse una entrevista donde la muchacha con tan solo 16, 15 años ya estaba siendo entrevistada sobre las empresas de su madre. Y bueno, pues ante esto, dice por acá, sale esta nota que me llamó la atención. Entonces Beatriz y Enrique llevan 600 mil cada una de ellos. Pues es que, según ellos, ya habían reunido firmas donde la gente, según lo sabía, prefería a todos ellos. Pero me da risa que Sochi Galvez diga eso. Cuando ella se presentó a la Miguel Hidalgo y se presentó en Oaxaca, shalalá, shalalá, entre otros lugares más donde se ha presentado, pues lo único que ha recibido ha sido abucheos y correteadas. Porque no hay de otra, no hay que olvidar ese momento incómodo que pasó. Cuando le salieron a gritar que se largara porque era una corrupta y casi la salían a desgreñar. Y bueno, pues dice por acá, la comisión de que casi denuncias del Instituto Nacional e INE ha ordenado la eliminación de publicaciones en Internet realizadas por Sochi Galvez, Santiago Krill, Beatriz Paredes y Jorge Luis Preciado. La comisión señaló que estas publicaciones no abordan el proceso interno frente al amplio por México, sino que parecen tener firmes electorales al mencionar la búsqueda de un cargo público. Y bueno, pues de esta manera así de color negro se les ha puesto el asunto y no solamente eso, sino que Xochitl ya sentió la presión, ya siente que le están arrebatando su sueño presidencial y salió a rebelarse en contra de Beatriz Paredes, a lo cual dijo la senadora que sospecha fraude. Denuncia registro masivo de firmas para Beatriz Paredes. Esto fue lo que salió a decir. Esto fue lo que me preocupa sobre el tema de las firmas. En mi caso llevo 18 estados recorridos, le he echado todas las ganas del mundo buscando las firmas. Esto fue lo que me preocupa sobre el tema de las firmas. En mi caso llevo 18 estados recorridos, le he echado todas las ganas del mundo buscando las firmas. y este cambio que hicieron en la plataforma de que puedas dar de alta firmas con la credencial de lector y la foto está haciendo una captura masiva de firmas que si me pareció un poco pues no sé rara en este fin de semana personajes que tienen ya 100 mil firmas y que yo no los veo en la calle buscando la firma entonces siento que empezó a haber como un no sé, como alguien que está juntando firmas para muchos candidatos sin hacer este proceso ciudadano que nosotros si estamos haciendo que me preocupa sobre el tema de las firmas en mi caso llevo 18 estados recorridos le he echado todas las ganas del mundo buscando las firmas y este cambio que hicieron en la plataforma de que puedas dar de alta firmas con la credencial de lector y la foto está haciendo una captura masiva de firmas y bueno pues así denunció Xochitl Galvez una captura masiva de firmas a favor de Beatriz Paredes pues jura asegura de que puede existir un presunto fraude en su contra y que pues obviamente la que puede quedar como aspirante a la presidencia y le puede arrebatar ese sueño pues es Beatriz Paredes de esta manera desgreñan a Xochitl Galvez y bueno pues es que la señora estaba tan urgida que decidió ir a pedir firmas y que la salen a corretear una señora le pegó una tremenda desgreñada que de tanto estrés fue a parar hasta el hospital y bueno mi gente medio bonita déjenme en los comentarios que es lo que opinan de esta manera se le ponen las cosas tremendas a Xochitl Galvez no olviden darle me gusta a mi video no olviden seguirme a través de mis redes sociales y no olviden dejarnos los doyos y los comentarios soy Itzel de La Vega de Noticias los quiero muchísimo nos vemos en mi video de más al rato no se lo pueden perder ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!